Cumple la subsecretaria de nacion Informarle del penosisimo deber Que mi placa ATI RIDIUM Ha fallecido Mi placa de video Ha muerto Por el momento No voy a hacer let's plays Ni game plays Ahi esta mi placa Asi que le voy a dejar Mi nuevo let's play Que es Pacman Me cago en los cohetes Que suenan todos los dias Cuidado con el rojo Vamos para arriba Esto es adrenalina pura Me cago en el rosa Me cago en el rosa Vamos para aca Vamos para alla No vamos a comer eso Eso vamos a dejarlo cuando nos acorralen Pero no importa Me cago en el rosa Me cago en el tuto rosa Me cago en el cohete Y me cago en el rosa Miren Me cago en elleri Mira que hay que caer Tengú Hay que hacer una heroica Necesito Comer todo con una vida va a salir bien, bien, bien excelente, esto es excelente esto es excelente, estoy llegando a la final muy bien, muy bien, muy bien a la mierda, otra vez vos, debe ser el rosa vamos por acá, vamos por acá, comemos vamos a arriesgar, vamos a comer acá muy bien, muy bien, muy bien y así los 578 niveles putazo a ver, en este voy mejor, en este voy mejor muy bien muy bien, ahorita vos estás bien, puto esto es excelente esto es excelente, segundo nivel cuidado, cuidado con el rosa el rosa me caga, el rosa siempre me caga el rosa siempre me caga, siempre me caga el rosa, cuidado, el rojo me cago, me cago la re putísima que te parió y y y